La vida son momentos difíciles y maravillosos Solo que los difíciles son tan dolorosos que muchas veces jamás se olvidan Porque el dolor suele quedarse el tiempo que quieras tú deshacerte de él Lucha No quiero engañarte al decirte que todo estará bien El destino pone a prueba el carácter de cada quien Hay ideas en que quisieras mandar todo al carajo Hay problemas en la familia, pareja y el trabajo Quisieras correr tan lejos y dejar todo atrás Tu vida repetitiva, aburrida, se ha vuelto más Te asfixian los problemas, no les encuentras la solución Sientes que tu vida ha perdido su esencia y su valor Ya no quieres levantarte, piensas que a nadie le interesa Se fue y no ha regresado y tú te mueres de tristeza Te diste cuenta de la traición del mejor amigo Sientes que todo es mentira, tu sol ya perdió su brillo Ya no quieres ni comer, no te arreglas, estás vacío El doctor dijo eso es grave, eso ya no tiene alivio Quisieras gritar tan fuerte lo que a ti te sucedió Pero le temes al rechazo, te prometió la luna, el sol, el mar y miles de estrellas Te obligó a hacerte cosas que dejaran muchas huellas No puedes perdonar el que te haya olvidado No has podido perdonar el tiempo desperdiciado Anhelaba su llegada, pero nunca sucedió Siempre te has reprochado Porque a ti todo esto pasó, pero no hay vuelta Y oja debes de ser fuerte y muy valiente Pues que lucha por la vida, vivirá eternamente Entiende Aprieta fuerte el corazón A la vida no digas que no Ten valor y coraje en las batallas No te olvides que estoy yo Para así juntos ganarla Así que escuche esta rima y regálale atención El dolor debe enseñarnos a sentir el corazón Solo él sabe cuando sufres por qué lo llevas dentro Solo él sabe entender lo que es amor y sufrimiento Si necesitas llorar, llora fuerte, grítale al viento Ya después te recuperas y a luchar por esos sueños Porque también yo he sufrido y he perdido la razón Espere tanto a mi niña y el destino me la quito Viendo padres muy contentos, abrazando a sus hijos Y yo preguntaba a Dios por qué me negó el suspiro De tenerla junto a mí, de cantarle, decirle te amo Pero entiendo que el destino es duro, pero muy sabio Me enseñó a dedicarle mis rimas y mis batallas A pararme el espejo, afrontarlo con las agallas Me enseñó a regalarle un poco de la esperanza A los que hemos perdido el amor y toda esa confianza Así que ponte de pie, no te detengas, no te agaches Todo tiene solución cuando se pone el coraje Aprende a perdonar y encontrarás que alguien te ama Vive cada día tu vida como si no hubiera un mañana Aprieta fuerte el corazón A la vida no digas que no De valor y coraje en las batallas No te olvides que estoy yo para así juntos ganarlas Aprieta fuerte el corazón A la vida no digas que no Ten valor y coraje en las batallas No te olvides que estoy yo para así juntos ganarlas Aprieta fuerte el corazón Cuando alguien no puede dormir se llaman noches de insomnio Cuando yo no puedo dormir se llaman noches sin ti Te extraño nena Algunas noches me levanto a ver el cielo Por si alguna nube teje en su cuerpo la palabra te quiero Y me detengo esperando mirando arriba por si te asomas a saludarme mi pequeña niña Pero ya no estás y no te culpo el que no vengas Pues te la pasas jugando con los ángeles y estrellas Y hubieras visto lo que hice cuando te tuve en mis brazos Lágrimas que le ofrendé a tu cabello ondulado Le abracé fuerte a mi pecho, te acerqué a mi corazón Para así con mis latidos darte mi vida, mi amor Pero te fuiste y me dejaste, ya no te culpo de ello Pues el destino sabe bien por qué me negó tus besos No le reclamo a nadie el que tú no estés aquí No le he preguntado a nadie si volverás a venir Solo cierro estos ojos que reclaman tu existir Solo cierro estas manos para tu pecho sentir Tal vez no era el momento de que vivieras conmigo Pero le doy gracias a Dios el haberte conocido Sin palabras me llenaste un libro de tus poesías Sin miradas me enseñaste tus verdades sin mentiras Sin tus manos me llevaste a la orilla de tu mar Y me diste de beber tus lagrimitas de cristal Hubo un momento en que tus brazos me abrazaran Pero todas estas noches me arrullabas tu mirada Y no hace falta más para gritarle al destino Que aunque no sea en esta vida me cruzaré en tu camino Al tenerte frente a mí me sacaré el corazón Para que con sus latidos te rime en esta canción Y es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Cuando cierro mis ojos siento decirme te amo Y es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Y siento tu sonrisa cuando me encuentro callado Y es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Daría toda mi vida por un instante a tu lado Y es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Ojalá cuando yo muera me recibas en tus brazos Si estuvieras aquí te llevaría al fondo del mar para que tocaras delfines y un gigante calamar Te llevaría a que escucharas el canto de las sirenas y del palacio de Poseidón tú fueras su princesa Te llevaría volando sobre una mariposa, mostraría lo hermoso que el sol hace crecer las rosas Te llevaría a los robles a contemplar las montañas, a mirar como amanecen los lagos por las mañanas Te llevaría conmigo a buscar nuestras promesas para cuando las encuentres sepas que son tuyas nena Te llevaría a Europa a ver a la Mona Lisa para que con tus ojitos dibujar una sonrisa Te llevaría conmigo a escalar el Ebrez, a brincar entre las nubes, a caminar al revés Pero solo estoy aquí extrañándote mi amor, diciendo a la madrugada que te amo corazón Es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Cuando cierro mis ojos siento decirme te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Y siento tu sonrisa cuando me encuentro callado Es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Te haría toda mi vida por un instante a tu lado Y es que te extraño, te extraño, te extraño y te extraño Ojalá cuando yo muera me recibas en tus brazos Te extraño mami, esto va para ti Ya nos vamos a encontrar en el cielo tú y yo Mientras tanto aquí sigo MC Loco, Hip Hop, Quirrilla y Rima 2014 ZR donde siempre mi carna Esto es para ti Mi niña Donde quiera que te encuentres Te la dedico Con todo mi corazón Porque te extrañamos aquí Toda la familia te llevaremos dentro del corazón, nena Escúchalo Recuerdo como te esperaba, como te anhelaba Las cosas tan hermosas que contigo imaginaba Las palabras exactas que diría cuando estuviera Los poemas, las canciones Que diría cuando te viera Los sueños más hermosos que me haría Solo tú soñar tus manos Las promesas por las que tendría que luchar Tus ojos, los luceros de mis tardes De emoción debe crecer tu vida Y también tu corazón Tu risa, la sonrisa que son odios Que formó tu pelo, tu mirada Que fuera siempre mi bendición Tus tristezas y angustias que se perdieran en mi interior Los momentos difíciles sentir contigo ese dolor No importa lo que fuera estuviera contigo mi amor Las más luces caricias de mis manos su calor Mis cuentos y aventuras para que pudieras dormir Mis rimas, mi escritura, mis palabras, mis pinturas Mis ganas de abrazarte, de llenarme de tu ternura Tú serás los ojos que jamás podré mirar Es imposible, ya lo sé Perdóname Pero tú ya no estás y me pregunto por qué fue así Por qué no puedo verte viva Que me pudieras sonreír Por qué no me permitió el destino Enseñarte a darte mis canciones y mis luchas para ofrendarte Ahora estás ahí en esa pequeña cajita Con tus ojos cerrados Mi niña, estás dormidita Te hablo y no despiertas Y sé que nunca lo harás Pues abrite tus alas para viajar a la eternidad Si pudiera comprar un minuto de tu vida Daría toda la mía para contemplar tu linda sonrisa Si pudiera Dios volverte a despertar Le daría sin preguntas mi vida y mi bienestar Si pudieras mirarme, sonreírme, decirme Papá no tendría más motivos para ponerme a llorar Ven hija, abrazarme Ven y dime, no llores por mí Ven y toma mi mano y jamás te alejes de aquí Ven y dime cómo le hago para sentirte Para abrazarte, para tocarte y bendecirte Ven dime cómo le hago para que no duela tanto Ven y bájate un momento para secar este llanto Esta angustia, este dolor Para decirte cuánto te amo tú Tú serás Las manos que jamás podré tocar Es imposible, ya no sé Tú serás Siempre estarás Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mis pensamientos Que no habrá nada ni nadie que me robe este dolor Y esta alegría de saber que estarás en el cielo Esperándome, hija Ahí estaré contigo Yeah Tú serás Yeah Los ojos que jamás podré mirar Sí Yeah Es imposible, ya no sé Perdóname Te necesito tanto, hija Te necesito corazón Necesito mirarte Verte caminar Te extraño Escuchar tus primeras palabras Pero ahora solo las escucharé En mis sueños Allí estarás por siempre Y para siempre Siempre estarás ahí Siempre Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mis pensamientos Pero no te preocupes, hija Tan solo te llevaste un pedacito de mi corazón Y para su solo latera un poco más despacio Por ti Te amo